¡Suscríbete al canal! A lo mejor, por ejemplo, tengo un mal eje de la rodilla. Mal eje de la rodilla significa que la rodilla está un poco vara o valga, es decir, que esté un poquito zambita, ¿sí? O que tenga las rodillas cruzadas. Eso hace que se sobrecargue más un lado que el otro, ¿sí? Pero también es cierto, hay gente que no le salen muy buenas sus articulaciones, no le salen muy aguantadoras, ¿sí? Entonces, como no le salen muy aguantadoras, son propensas a dolores articulares. Y también tiene que ver mucho el uso, abuso, mal uso. Muchos de los problemas articulares actualmente son por una sobrecarga, es decir, son gente que hace maratón o que tuvo accidentes, golpes, caídas, y todo eso repercute en que se puede estar fastidiando al cartílago y eventualmente acabe con el desgaste articular. Pero es bien difícil sin ver al paciente. Pero si la pregunta es, oye, a pesar de hacer todo bien, hay gente que no le va tan bien porque trae algo de carga genética, la respuesta es sí, ¿sí? Pero, por ejemplo, si traes carga genética para desgaste de tus articulaciones, te mantienes delgado, haces ejercicio sano para la articulación involucrada. Por ejemplo, si es rodilla, lo ideal es bicicleta y alberca. No brinco, no salto, no trote, no sentadilla, no agacharse, no brincar, ¿sí? Pero lo que es bicicleta, alberca, es bueno para la rodilla, puede ser que le dure más. Si, a pesar de haberse cuidado y todo eso, la rodilla sigue con algo de desgaste y es alguien joven, generalmente lo que se hace es agregar factores biológicos. Factores biológicos significa factores que ayuden a que el cartílago dure más o incluso se alcance a regenerar. Y generalmente lo más sencillo es plasma rico en plaquetas, ¿sí? Que a mí me gusta más el lisado plaquetario. Es un poquito diferente, pero es mejor el lisado plaquetario. Entonces, generalmente es lisado plaquetario, así se llama. Y de última alternativa es la terapia celular. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Gracias.